Música Primero fue el turno de Mary del Cerro y Facu Machi con un clásico de Luis Miguel, Tengo todo excepto a ti. Le dieron al estudio de Show, Machi un aire etéreo con su adallo. Luego trajeron color y picardía, Jimena Varón y Mauro Callacha que vibraron al ritmo de la chica del bikini azul. El jurado fue contundente, la dupla de la actriz y el bailarín se llevaron todos los elogios. Para el bar, Machi fue único y le dieron el voto a su pareja. Así, la semifinal quedó empatada y esto está en manos del público. Mira también. Música